Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Circutor Electro Challenge. En este caso ya edición verano. Hemos tenido que buscar un nuevo emplazamiento porque el sol y las temperaturas hacían muy difícil seguir en la fachada principal del Circutor. Pero estamos aquí en Biela de Caballos, en nuestro almacén, y igualmente no paramos de probar la autonomía de los coches eléctricos que van llegando al mercado. En este caso una novedad, una novedad llegada de las Américas, un Yankee, el Jeep Avenger. Un SUV urbano, como podéis ver, 4 metros de longitud, un vehículo pensado para la ciudad, pero también para algunas salidas, algunas excursiones de montaña, ir a la playa, imaginaos el surf sobre el coche y la libertad de llegar a cualquier cala en silencio, sin contaminar. ¿Qué hemos conseguido obtener de esta pequeña maravilla del grupo Estelantis, que tiene 50,8 kilovatios hora de autonomía y un motor de 115 kilovatios, que es capaz de desarrollar más de 230 Nm de par motor, pero que tiene en sus programas la posibilidad de realizar un control de tracción en modo arena, en modo barro, para hacer las delicias de cualquier amante de las trialeras, a pesar de ser un tracción delantera. Bueno, pues lo hemos llevado hasta las cuestas del Garraf, a Sitges, allí hemos visto la playa, le hemos enseñado el mar, después nos hemos ido hacia el interior, ruta clásica, hemos ido hasta Mont Blanc, después hemos subido hasta Tárrega, hemos llegado hasta Turá y de allí hemos subido a los bosques entre Solsona y Cardona, para después bajar plácidamente siguiendo el río Llubregat hasta el Port de Barcelona y, después de la franja litoral de Barcelona, venir de nuevo hasta aquí, a Vila de Caballs, a la sede de Circutor. Hemos hecho 403 km en total y todavía nos queda un 5% de la batería. No hemos visto la tortuga, la famosa tortuga que nos indica que la carga ya debe ser inminente. Por lo tanto, hemos superado el WLTP del vehículo, la autonomía homologada. Nos vemos en el próximo Circutor Electro Challenge. ¡Gracias!